Estimados participantes, sean bienvenidos al Diplomado de Marketing Digital del Instituto Creativo Digital, ICD. Vamos a conversar en esta presentación sobre varios aspectos que son muy importantes, sobre todo en este momento que estamos comenzando nuestro recorrido académico. Tenemos que apuntar siempre al objetivo de este diplomado, el cual es obtener una formación de excelencia a través de este programa que es 100% online, con lo cual tú podrás disponer tanto de tu tiempo como del lugar en el que te encuentres sin distinción alguna, de forma que te puedas ir apropiando de los contenidos a tu propio ritmo. Te vamos a aportar herramientas para el óptimo desarrollo de este demandado campo que hoy en día conocemos como los medios digitales, pero especialmente bajo la figura del Community Manager, esta suerte de profesión que está siendo cada vez más demandada y que tiene unas características muy particulares. La idea sería que de manera muy rápida puedas comenzar a disfrutar y a poner en práctica esas competencias profesionales en el mundo de los medios digitales de hoy. Por supuesto, la idea sería que vayas recorriendo unas fases que son prácticamente lo que ocurre en la vida real. Es una especie de simulación donde comenzamos por una idea de negocio. Se trata de, ya sea de tu propio negocio o el de algún cliente, poder participar desde cero en la constitución de esa estructura de negocio donde repetimos la figura del Community Manager va a jugar un papel sumamente importante. Desde luego que hay que empezar también por definir los medios digitales que se utilizarán y específicamente las redes sociales. También estaremos viendo un poco de publicidad para conocer las características que se necesitan obtener de allí para poder desarrollar el plan de medios. También, desde luego, vamos a tener que pensar en la identidad visual del negocio, plantear los lineamientos de la marca a desarrollar y una vez que ya tengamos todos estos elementos, comenzar a desarrollar un plan de medios donde vamos a tratar de empezar a unir todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo del diplomado. Sabemos que un Community Manager necesita manejar las herramientas que hoy por hoy conforman el día a día de la planificación en los medios digitales y por eso tenemos que acercarnos a herramientas como Meta Ads y Google Ads. Una vez que tengamos eso ya medianamente experimentado, se trata de empezar a jugar a hacer algún tipo de publicidad en esos medios digitales que luego vayan derivando a nuestra audiencia hacia lo que sería una posible página web. Este sería el caminito a desarrollar, que si lo vemos de manera más extensa, podemos darnos cuenta que estas tres, vamos a decir, estas tres fases principales, tienen como sus particularidades en cada una de ellas, como ya te expliqué, con la intención de que tú conozcas cuál será la ruta de aprendizaje que vamos a recorrer en este diplomado. La carga académica se va a distribuir por módulos. En el primero, donde nos vamos a dedicar más que todo al negocio, vamos a ver, por supuesto, los fundamentos del mercadeo digital, los medios digitales y comenzaremos a desarrollar el contenido relacionado con publicidad. Para pasar luego al módulo 2 de Branding, donde vamos a hablar de la identidad, desde luego ya teniendo claro que necesitamos trabajar algún tipo de programa o técnica gráfica digital, que para nosotros será fundamental el uso de Illustrator y de Photoshop. Al final, en el módulo de Marketing Digital, construimos el plan de medios digitales, montamos las campañas, desarrollamos la página web y ya estarías en condiciones de presentar tu proyecto final. Este estudiante que está acá representa a los que creemos que están perfectamente pintados en este diplomado. Estamos hablando de personas creativas con formaciones previas, experiencias o intereses vinculados con el diseño, el mercadeo, el trabajo del community manager o ventas y el comunicador social, donde, ojo, tu nivel de experiencia es lo que va a determinar un poco tu conducta de entrada y desde allí comenzarás a avanzar para crear todo lo que vas a aprender aquí, pero por supuesto a tu propio ritmo. Para cursar este programa, ¿qué necesitas? Desde luego, un equipo con acceso a internet y que tengas la posibilidad de descargar algunos programas gráficos que se requerirán en los distintos cursos para lograr específicamente algunas actividades. No esperes más. Diseña este Marketing Digital a tu medida. Te esperamos.